El bloque conservador pues es normal, es lo mismo, que no quiera que nos vaya bien, nada más que tienen muy malos dirigentes, asesores, por ejemplo eso de que no van a legislar, porque no van a aprobar nada de lo que envía el Ejecutivo al Congreso, entonces ¿para qué es el poder legislativo? Su función es legislar. Si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos, porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación, es como puede ser, dirigentes del bloque opositor, ¿cómo se llama? México va, va por México, aguanten, aguanta, el pueblo se levanta, la verdad, muy mal. Sí voy a seguir enviando iniciativas al Congreso, porque tengo que cumplir, por ejemplo, voy a enviar la iniciativa para que ya no haya el cambio de horario. Si no quieren votar y se la rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí. Que sea una reforma alguna de las leyes secundarias, para que no sea reforma constitucional. A lo mejor desde hoy ya me contestan los del bloque que no van a aprobar, pero yo tengo que enviarla y así voy a seguir enviando. La Guardia la voy a mandar también, al Senado o a la Cámara de Diputados, estamos viendo, y la reforma electoral también.